Relaciones del alcalde de Valladolid, yo creo que mucho más por cuestiones internas de gobernabilidad en la ciudad. En el PSOE respiran aliviados. Es el segundo mejor dato histórico del PSOE en Castilla y León, con la que está cayendo el segundo mejor resultado en la historia de la democracia. Pues dígaselo al pobre Tudán, que se estaba a punto de echarse a llorar, el pobre hijo daba una penita. Pero Javier, estos son datos. Sí, sí, y eso es el objetivo de verle al pobre Tudanka diciendo que se va. Tudanka, obviamente, como cualquier candidato que se presenta, pues intenta ganar y el hombre pues está... Y ha perdido. Sí, ha perdido, pero fíjate, ¿sabes cuántos votos...? Pero ha bajado siete escaños. A ver, ¿sabes cuántos votos es la diferencia entre el PP y el PSOE? Pero ¿sabe cuántos votos ha perdido el PSOE? Bueno, la diferencia de votos está en 15.000 votos. O sea, el PSOE... Pero es que el PSOE ha perdido 130.000 votos, ¿no? Sí, pero ¿qué dicen...? O sea, al final, el Partido Popular gobernaba con un partido, con Ciudadanos, que a priori tiene graves problemas para sobrevivir... Y tanto, porque a base de traiciones a sus socios nadie le quiere hacer... Era un gobierno estable, al final convoca unas elecciones porque iban a arrasar en las urnas, iban a conseguir una victoria... No, convoca elecciones porque le iban a hacer una moción de censura que estaba ya pactando Ciudadanos con el PSOE. Se lo han confesado. Sabemos que esa no es la verdad. Génova anima a Castilla y León, a Mañueco, que convoque las elecciones. ¿Por qué? Porque Pablo Casado necesitaba una victoria como la de Isabel Díaz Ayuso, que no se ha producido porque... Vale, esa versión está muy bien. Le iban a hacer lo mismo que le querían hacer a Isabel Díaz Ayuso, Ni a Mañueco, ni a Mañueco de Ayuso, ni a Pablo Casado de Ayuso. El caso es que ahora, ¿ahora qué? Y ahora... El PP ha ganado. El PP... El PSOE...